¿Te apasiona el tema electoral y amas tu estado? Tenemos un espacio para ti. Te invitamos a colaborar en la organización y preparación de las próximas elecciones. Próximamente te daremos los detalles de las convocatorias a través de www.iepco.org.mx y en nuestras redes sociales. Juntos construyamos la democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia. ¡Gracias!